Hola, continuamos con el módulo 2 de nuestro MOOC. Este videotutorial trata sobre el catálogo ALBA, que así es como denominamos al catálogo de la biblioteca de la Universidad de Murcia. Para acceder a él lo hacemos a través de la página principal de esta institución. En la parte superior, sobre una franja negra, vemos la palabra biblioteca. Pinchamos y ya estamos dentro de la página de inicio de nuestra web. En el centro vemos a la izquierda el logo catálogo ALBA, dentro del cajetín de búsqueda. El catálogo contiene los registros bibliográficos de los distintos materiales, no solo libros, también recursos electrónicos, manuscritos, entre otros, que componen el fondo de la biblioteca. Pero no es solamente un listado de documentos, también podemos saber la ubicación de estos documentos consultando el catálogo, porque nos dice la disponibilidad que tienen estos documentos, si están prestados y cuándo se van a devolver. Pero si lo que queremos es simplemente hacer una búsqueda para saber si un documento en concreto se encuentra en la biblioteca, pues lo podemos hacer aquí, en este cajetín de búsqueda. Directamente tecleamos por cualquier dato que tengamos de este documento, o puede ser el autor, o una palabra clave, o bien el título, como es en este caso, que lo conocemos. Vamos a buscar el jardín olvidado, a ver si se encuentra en la biblioteca. Bien, pues si está en la biblioteca, vemos la descripción del registro, y en la parte inferior, una tabla con los datos del ejemplar. En primer lugar, vemos la sucursal o biblioteca donde se encuentra. Los dos ejemplares que hay están en la biblioteca general María Moliner. Vemos la planta dentro de esa biblioteca y la asignatura, importante para localizar el libro en las estanterías. Vemos también el tipo de préstamo y que está disponible. Con lo cual, sabemos que podemos ir ya directamente a realizar el préstamo a la biblioteca. No es posible, por ello, realizar la reserva. Bien, pero en el caso de que nos interese consultar nuestros préstamos actuales, incluso los históricos, y realizar reservas o bien renovaciones, debemos de autenticarnos. Para ello, vamos a la sección de acceso, donde vemos que existen tres posibilidades para entrar. Primero, para los usuarios de la Universidad de Murcia, con correo arroba.um.es, la segunda, para usuarios de la Universidad Politécnica de Cartagena, y la tercera, con un número de lector y una clave. Nosotros vamos a elegir esta tercera opción para entrar, para autenticarnos. Recleamos, primero un número, luego la clave, y ya vemos, entrando, pinchando mi biblioteca, pues, vemos nuestros datos y, en la parte inferior, debajo de ellos, los préstamos que tenemos actualmente. De estos préstamos hay uno que va a finalizar la fecha de préstamo, está próxima a su finalización y nos aparece la casilla renovar para poder ampliar este periodo de préstamo. Pinchamos a renovar y ya vemos que automáticamente ha cambiado el plazo o bien el periodo de préstamo. Pero puede ocurrir que nos interese un documento que está ya prestado a otro usuario. Para ello, pues, primero, hacemos la búsqueda, lógicamente, vemos, bueno, tecleamos Domingo sombrío, que es el libro en cuestión que nos interesa. Vemos el registro que está en la biblioteca y nada más que un ejemplar solamente y que está prestado. Vemos la fecha que se va a devolver. Entonces, pinchamos el botón de reservar. Después, le damos a solicitar y finalmente aceptar. Ya tenemos realizada la reserva. Entonces, cuando el libro se devuelva, la biblioteca nos enviará un correo electrónico avisándonos de esto. En el caso de que nos equivoquemos, podemos siempre eliminar esta reserva. Y hasta aquí el videotutorial sobre el catálogo ALBA. Disponéis de más información en el material de apoyo del módulo 2. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. Gracias.